Vamos a mostrar la diferencia entre un aro de nariz recto de plata y otro que puede ser de acero quirúrgico o de titanio. El aro de acero quirúrgico o de titanio es rígido, por lo que no se puede doblar. Cuenta con una bola pequeña en la parte inferior que impide que el aro se salga de la perforación. Ahora vemos el aro de nariz de plata. Como se ve claramente, el grosor del aro de plata es más delgado. La ventaja de la plata es que es maleable, es decir, se puede doblar de forma tal de que no se te salga. Esta es la gran diferencia con el acero quirúrgico o el titanio, pues ninguno se puede doblar. Un aro de plata solo se puede ocupar cuando la perforación ya está completamente cicatrizada. Para una perforación inicial se recomienda siempre un aro no sin de titanio.